Dicen por ahí que hay diablos que salvan almas, y al parecer hay uno que aunque pasa el tiempo lo sigue haciendo. Dicen por ahí que hay diablos que salvan almas. Dicen por ahí que hay diablos que salvan almas, y al parecer hay uno que aunque pasa el tiempo lo sigue haciendo. Dicen por ahí que los hechos no estaban en mis manos, yo no podía hacer nada. Después logré que me los devolvieran y ahí comenzó la aventura, RT Colombia se acercó para hacerla una película y luego decidimos que una serie, pasaron seis años desde entonces, donde ha habido muchos cambios tanto en la historia como en los productores, aseguró el escritor mexicano. A pesar de que la novela lleva varios años rondando por el mundo, ahora ha retomado la misma fuerza que antes. Velasco comenta que la gente se está acercando de nuevo al libro, descubriendo nuevas cosas y tomando con otro sentido cada detalle de la narrativa. Ahora Violeta Pig y Nefastote les tienen rostro, tienen voz y están conquistando el streaming, me da mucho gusto que la serie esté bien hecha, más allá de cualquier cosa me emociona que la gente se esté acercando al libro por ello. Yo veo la serie como un excelente infomercial de Diablo Guardián, compartió entre risas.